¡Apaga eso! Apago eso. Iker Jiménez. Ahora se ríen de Iker Jiménez. ¡De Iker Jiménez se ríen ahora! Para un programa serio y formal que hay en la televisión, cogen estos desgarramantas y hacen mofa de él. ¡Qué vergüenza! Claro, como ellos no tienen un fantasma en casa como nosotros, si no, no se reirían tanto, ¿no? No se reirían tanto si ellos... ¿Cómo? ¿Qué tenemos un fantasma en casa, Dila? Pues claro, don Florencio, ¿no lo sabías? ¡Primera noticia! ¿Quieres que nos comuniquemos con él? ¿Comunicarnos? ¿Pero cómo? Pues a través de la posesión, que pareces tonto, Roque. Sí, es que parezco tonto a través de la posesión, claro. Algunos días don Florencio entra en mí y se comunica a través de la escritura automática. Ya verás, pásame tu cuaderno. Sí. Don Florencio, ¿está usted aquí? ¡Adela! ¿Qué te pasa? No, soy Adela, soy don Florencio. ¡Hola, don Florencio! Me caes muy bien, Roque. Ahora que no está Adela, aprovecha y comete las croquetas. ¡Gracias! Perdón, don Florencio, ¿me deja pasar? Gracias. Pero date prisa, date prisa. Se puede despertar de cualquier momento. ¡Ya voy, ya voy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha poseído, don Florencio? Ya lo noto, ya estoy agotada. Me voy a la cama a rezar por los médiums. Dame un beso. ¿Cómo están los fantasmas, Roque? ¿Cómo están los fantasmas? ¡Casi, casi, don Florencio! Coloque las croquetas y cómetelas. Pero es que están en el suelo y se han lleno de pelusilla. Da igual lo que no mata, engorda y yo estoy muerto. Vale, vale, ya voy. Croquetas. Me encantan las croquetas.